Oh Dios, en el día de hoy te clamo por mis hijos. Di sus nombres. Clamo a ti, Dios, ahora, por esa fe perfecta en ti, Señor, que hará posible que yo reciba esta mi petición. Vigésimo cuarto día, orando para que mis hijos puedan admitir sus errores y cambiar. Gracias, Señor Jesús, por escuchar mi clamor y oración. Bendigo tu nombre santo. Traigo de nuevo ante ti la vida de mis hijos. Di sus nombres. Y te suplico que les des la capacidad de ver, reconocer y confesar sus errores. Dales la capacidad de pedir perdón cuando la situación lo amerite. Y si ven que deben cambiar, que puedan hacerlo con determinación. Te ruego que tengan un carácter firme en ti y que su espíritu sea noble, libre de soberbia, vanagloria, pedantería, orgullo y escarnio. Padre, en este momento te ruego que ellos no huyan de los problemas, sino que aprendan a enfrentarlos con responsabilidad, asumiendo las consecuencias de sus actos, con la seguridad de que tú siempre respaldas al de carácter firme que confía en ti. Te suplico también que les des la capacidad de vivir libres de culpa y condenación. Que tu Espíritu Santo les hable directamente y les dé convicción de tu verdad, de tu poder y de tu maravilloso regalo de salvación. Que entiendan tu amor reflejado en el regalo de la salvación, tu misericordia al no darles lo que merecen, y tu gracia al darles lo que no merecen. Que esos principios los lleven a vivir la vida abundante que tú has preparado para ellos. Pero también les permita levantarse de tu mano cada vez que deban comenzar de nuevo. Oro para que mis hijos no tengan pecados ocultos o secretos muy guardados, sino que siempre sean personas totalmente transparentes y genuinas delante de ti. Que puedan colocar su vista en ti y tener un rostro radiante. Todo esto te lo pido, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Oh Santísima Virgen María, en cuyos brazos el mismo niño Jesús siempre encontró un refugio seguro. Sé tú nuestra poderosa medianera y abogada, y alcánzanos de Dios el socorro que necesitamos. Madre mía, te confío a mis hijos, di sus nombres. Que tu bendición los acompañe, los guarde, los defienda, los anime, los sostenga. Guíalos y protégelos siempre. Madre mía, socorre a mis hijos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre mía, socorre a mis hijos. 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 Amén. Madre mía, socorre a mis hijos.